Se la ponen Toma, cógete esa ¡Vamos! Yo sé El diablo Mira, ¿y qué te opinas, joles, de Otan y Endoyer? ¡Noooo! Saludos familia, este que les habla nuevamente JX Gaming, el mejor PCI de la TAM Y del mundo entero Pero en este video voy a mostrarte Cómo el mejor PCI de la TAM Llega a los 900 Si te gusta este video, deja tu like, comenta, suscríbete Y activa la campanita Que les voy a responder todos los mensajes Te voy en el gameplay Vamos a enfrentar la A later Este, soy hunting Me corre, me corre Mucha gente está usando cheaper, chat Mucha gente está usando cheaper, Jones Vamos Hay un out, hay un out Estoy esperando que me lleguen unos dineritos Y me entienden, no quiero hacer mucho desbarajustes RenéBrizuela22 Gracias por el follow aquí en Twitch Bienvenido, bienvenido Ari, AriMendi, AriMendi Tú no has pasado por mi directo Tú no te has quedado en mi directo Como antes Tú no me Tú no puedes exigirme a mí, mi amor Tú me has abandonado La idea de River Panda fui yo Pero fueron más personas que escribieron lo mismo Fue Oh, bueno Bueno, sí, sí, sí Creo que tú lo escribiste Y Manuí le puso otra encuesta Eso fue Carlos, chat Wow, cabrón Buen picheo Buen picheo Buen picheo Ya, ya entiendo Ya entendi Ya entendi Ya entendi Sí, sí, sí ¡Vamos! Por lo menos Si no es cuadrangular Pues un doble ¿Me entienden? Bajita Tato, tato, tato No, no, no No tiene garantía No, perdón Perdón, cabrón Ese Ese es lo que te dije Ese es el picheo Que no quiero Volverme loco No Yo tengo Es el white card Del torneo de Melvidi Show Y yo les pedí Yo sé, pedí Para no Para no Para Porque no iba a estar live Porque posiblemente Tengo que bajar por Orlando Vamos Este, Castro, papi Saludos O sea, mira la excusa De Arizmendi, chat Que estoy jugando tu key Y que no le gusta eso El único que El único día Que yo transmití tu key Solamente fue ayer Y me lo sacan En cara de esa manera Toma Cógete esa Cógete la J Rayfield, papi Es como un flaycito Nada más tranquilito En vajita Si, Jason Me compró una gorrita Me compró una gorrita A Jason Se la envié hoy Fue uno de los que De los que compró la gorra Se la ponen Toma Cógete esa Cógete y sigue Nunca me deja, papi Para la calle Para las malangas Adiós Palomita Blanca Palomita Blanca En el chat Cuatro Cuarenta y siete Juega empatado Ya, juega empatado Toma Ay, Dios mío Si me voy temprano Será para el gap Yo pensaba que iba a meter La madre Mi amor ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que cuando yo me quejo de ti Es cuando, ¿me entiendes? Tú metes la presión So, ya yo te cogí el truco Papi, a mí me gustan mucho Los Astros A40 Esto que tengo Cuando juega MLB Lo sé Vamos Vamos Qué out tan importante Qué out tan importante Dímelo, JC ¿Cómo que no estoy bateando? La creta Ok, está bien 3 out, chat 3 out, 3 out, 3 out Ok Roger, por los views Por los views En Por los views En todos los sentidos En TikTok Vamos Mikey Trau 3, 2 Early homer 4, 15 Hay que donar largo Para otro control Y deje de estar quejándose ¿Verdad? Para no meter la excusa De que pierdo por eso El diablo Que sigan teniendo El mismo problema Perfect, perfect Para lefil ¿A dónde Llegó ISO 4, 53? Bueno Si hay challenge Que tú tenías pensado Ya lo hice Pues, ¿me entiendes? Toma Ay, Dios mío Estoy como que Estoy como que spicy ¿Verdad? Con el control dañado Toma Gracias por ese gifted Bendiciones pa' ti, Jova Como siempre Bendiciones pa' tu familia Que yo te lo multiplique Gracias, gracias, gracias Mira, ya Roger te dijo Lo del juego Lo del partido de béisbol Que ya no vamos a hacerlo Que, entiendes Que gracias por la O sea, que gracias por Ofrecerse Que rico es eso ¿Cómo que no te vas a regalar El subs? Tengo miedo, Roger No Por favor, llégale Dios mío Loco, ayer regalé Seitaquilla Fejudo de Toronto Con Yankee ¿Por qué? ¿Por qué la regalaste? Hasta hoy veo con esta Body Gold Porque cuando entras Estás en tu cage Ni comenta Mejor ¿Pero la regalaste? Una animación fea, baby Yo lo que juego es tu cage Nada más Y malo Llegué el de Boston Vamos Los Mets Y no quiero hacer Obviamente ser monótono Y hablar de lo mismo Todos los días Y bla, bla Pero Yo no iba a crecer En Facebook O sea Estando en Facebook Era Era para haber llegado A más cosas Y no tiene que ser En view Y no tiene que ser En dinero Ya lo cabrón Julio Rodríguez Quien tú eres En verdad Tengo un récord De 70 ganados Dos perdidos Y a diablo Eri, papi Tú no pierdes Como que Como que eso De enviar estrellitas Pues como que La gente le quiqueaba Eso Pero cabrón Yo todo lo que he logrado Bro O sea No Vamos Todas esas cosas Que ustedes dijeron Yo puedo decírselas A Sunday Studio Esperaré Esperaré un momento Adecuado Para Para todas esas inquietudes Que ustedes tengan Decírselas Saludos Oswald Saludos Bebecito Que hay Mi cámara de bateo Es Strayson Y de Pichot Offset Private match De 2v2 O 3v3 Hacer como hacen Como hacen En Call of Duty Que Este Que hacen Ellos Ellos no Ellos no Ellos Ellos no miran O sea A ellos no le importa Diablo Para un juego Ser tan pequeño Como es MLBD Show Comparada con Call of Duty Minecraft GTA Y toda la vuelta Dos millones De alcance Es muchísimo No soy fanático No soy fanático No el Puedo escucharlo Pero no soy fanático Yo sé El diablo Mira Y que te opinas Oles De Otanion Doyle Ahora si A ver Y me preguntaba Que paso Acabo de contestarlo Carcero Frío Más frío Igual a No ¿Tú sabes cuántas veces Yo he tratado De coger un partnership Con el gato Con Pues con lo que sepan De streaming Este La compañía El gato Que es donde yo tengo La luz Y estoy 100% seguro Que me decían Que no Porque yo estoy en Facebook Tengo más de 50 mil Seguidores en Facebook Orgánicos Seguidores Seguidores bots Nunca he pagado En mi vida En gaming Nunca he pagado Y también Julio Rodríguez Está en 3-3 Vamos Triple A que me voy 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 triple Cabrón Yo creo Que voy a dar el ciclo Con Julio Rodríguez No, no, no Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Me hago Gimony Como yo dije ayer Primero de la comunidad Bueno Obviamente Junto a Luis Enrique Los primeros En la comunidad latina En tener un contrato Con MLB de show Con Sandy Studios Porque obviamente Yello lo había tenido Pero Yello Obviamente hace su string En inglés O sea yo digo Full, 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 full Español Yo creo que sí Yo creo que me retiro Yo dije Ah, pero me falta El cuadrangular Realmente No sé si Las decisiones Le tomo un mal yo ¿Me entiendes? Quizás necesito un agente Un agente de ¿Me entiendes? Una persona que Que corrija quizás Errores que estoy cometiendo Yo tengo muchas conexiones Yo soy malo Pidiendo favores Y yo nunca le he pedido Un favor a ellos Y ellos me han pedido Muchos favores A mí Sí, quizás No Quizás puedo pedir favores Pero no decirle Mira, yo te hice Un favor Devuélvemelo Tampoco O sea, obviamente así no Pero como que No sé cómo Cómo acercarme Una persona que Claro, me ganan Clase de comeback Me voy a dar él Como siempre Tienes que darle En el main menu Tienes que ir Para arriba a la izquierda Vamos, cabrón Claro, él ha dejado Pasar muchos lanzamientos Que se me han quedado Hangout Muchos Un picheo Un picheo Muy buen picheo La pelea Juana Juana Pélame la banana Vamos Por ese jorron Tú tienes que dejar Tu faro Bellaguito Si la pides hoy Puede ser que mañana Ya Hagamos 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 el envío Jacky Robinson Opal Taco Homer 3-84 Ay, Titisandra Chad Julio Rodríguez Julio Rodríguez Ciclo No Turn me up Baby Curry What is going Ay Gracias Wolf No Sabía 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 Y escriben Por qué Este De dónde eres Y por qué deberías ganarte la gorra Vamos Yes sir Manic Gracias por el follow Bienvenido Si todas esas personas De TikTok Vienen para tu Y Llegamos a las 100 personas Aquí Chad No se me puede hacer fácil Llegar a los 900 Esa es trampa Picheo adentro De la chat Parece que No quieren que yo llegue A los 900 No Qué clase De picheo 30 segundos Para el soft train Una vez que esto Obviamente Nos comunicamos Con las personas Por DM Para que haya Autanticidad De que la persona Le llegó la gorra Una vez que le llegue La persona Un ahum Un ahum Un ahum Un ahum Eh Ok Al parecer Hay comeback Al parecer Hay comeback De mi oponente Guían Tu No me diga Que juego Se va a acabar Así Vamos Let's go We are the champion My friend We are the champion My friend Yo canto cabrón Verdad chat Wow It's me El mejor PCI de la TAM Llegamos a los 900 Otra vez Pensaba que me iba a dar comeback No me iba a dar comeback Yo soy el mejor PCI de la TAM Así que si te gusto este video Deja tu like Suscríbete Activa la campanita Y nos vemos en la próxima